Tampo quemado, los imbatibles, ídolos chancayanos Y ahora vamos a bailar, arriba, arriba ¿Dónde están las chicas, salderinas? Arriba las palos Para la familia Vicente Palomino, ¿dónde está la familia Vicente? Palomino Y las palos, arriba, arriba Y ala Vicente, Palomino Gabia, Marleni, Viviana, Elvis El, Reidy, siempre por Tampo quemado Te amo Ya estás tan bien Dentro de mi corazón Cuántos besos quiero quemarme Y ser ceniza de tu amor ¿Dónde están los chelanos? Arriba los vasos, arriba, arriba, arriba Con tus besos quiero quemarme Y ser ceniza de tu amor ¿Dónde están mi gente? Tampo quemado Y las palmas En cada palabra de mis canciones Es frente a las vivencias de la vida real ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la familia Pardo Vicente? Para la familia Pardo Vicente ¡Vamos Ando Alonso, Alonso, Mayagui, José, Airea, la gente de... La gente ronquillo, ¿no? La gente ronquillo No está la gente ronquillo Fuentecita, fuentecita Te amo Y estás sirviendo Dentro de mi corazón Con tus besos quiero quemarme Vamos, cuincla De ser ceniza de tu amor Con tus besos quiero quemarme De ser ceniza de tu amor ¿Dónde están las chicas? ¡Soltaritas! Y las palmas, arriba, arriba, arriba No está la cervecita Arriba los vasos ¡Arriba los vasitos! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Siempre con los simpatías! ¡Siempre con los simpatías! ¡Selvis Pacheco! ¡Dónde está la gente basada! ¡Arriba los vasos! ¡Para la familia Pardo Vicente! ¡Dónde está la familia Pardo Vicente! ¡Arriba las manos! ¡Ya se viene el castillo! ¡La familia Vicente Balomino! ¡Arriba la familia Vicente Balomino! Con cariño, con cariño, con cariño ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Para la familia Pardo Vicente Balomino! ¡Ahora! ¡Ahora bailamos! ¡Arriba, arriba! ¡Ahora bailamos! ¡Amor! ¡Amor! ¡Amor mío! ¡En tus corazones quiero volar! ¡Tú sabes! ¡Ay amor! Mamacita Me tiende amor En tu cerebro quiero volar Y ahora Baila, 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 baila Goza, goza Con una escuilla Ay, ay No, 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 no No, no, ay Y ahora Muévete, muévete Muévete así Con Robert Robert, Robert Pacheco Sinfonía Y ya se viene el castillo Huamanga Ayacucho Robert Para los amigos de la Sinfonía Huamanga Ayacucho Por favor Sinfonía Huamanga Ayacucho Para que más Están tomando como pendejo Ay, ay Ahora Hola Hey, 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 hey Así Sí, sí Toma, toma Toma, toma, toma Roar Ja, 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 ja ¿Dónde están los ayacuchanos? Arriba las manos Ayacucho No tienes por qué llorar No tienes por qué llorar No tienes por qué sufrir La vida es así Y vamos a hacer Fuentecita No tienes por qué llorar No tienes por qué sufrir La vida es así Y vamos a hacer ¿Dónde están los ayacuchanos? ¿Dónde están los ayacuchanos? ¿Dónde están los ayacuchanos? Vamos ¿Dónde están los ayacuchanos? Tu cosita Tu cosita Tu cosita Ahora ¿Y dónde está la gente? Ayacucho Huamanga Ahí está ¿Dónde está Sinfonía? Huamanga Ayacucho Eso sí Están tomando, están tomando Y no pasas Los vasitos arriba Los vasitos arriba Los vasitos arriba Vamos chiquita Papacita Baja, baja Baja, baja Hey, hey Ja, 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 ja Robert Pacheco Beto Ramírez Eso Vuelta, vuelta Vuelta, vueltecita Vuelta, vuelta Fuentecita Vuelta, vuelta Fuentecita Ahora ¿Y dónde están los cerveceros? Arriba los vasos Los vasitos arriba Los vasitos arriba Ruelta Te pito Te pito Oye Ja, 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 ja Para la gente de Huamanga Para la gente de Huamanga Arriba mis amigos Huamanga Rodan, rojo Rodan, reyú Chumal, chumacero Y las palmas arriba Que suelen Las palmas Arriba Las palmas Que suelen Y suelen Y suelen Para pie grande Cala Pistaco Uy, uy, uy La gente de Uchu y Marca Robert La gente de Uchu y Marca ¿Cómo están la gente? Que suelen Arriba los vasos Los vasitos Arriba Los vasitos Arriba 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 Siempre Los imbatibles Y o los chancayanos Ahora Estoy perdido en un bar Me viena mi pena Seguridad al escenario Para borrarle el dolor Por favor Que causa tu ausencia Heidi, bájalo Estoy perdido en un bar Me viena mi pena Mayor Domo Para borrarle el dolor Mercado Que causa tu ausencia Y que suelen Ay, ay La vida sin tu amor No poder vivir La vida junto a ti Ay, toma La vida sin tu amor No poder vivir La vida junto a ti Y ¿Dónde está la gente? Pasadene Para el mayor domo Melquiades Mendoza Romani Daisy Palomino Quispe ¿Dónde están los mayor domos? Arriba las manos Y las palmas Arriba Las palmas Arriba 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 Uy, uy, uy Robert Voy a tomar veneno Para quitar mi vida A ver si de esa manera Yo pueda olvidarla Voy a tomar veneno Para quitarme la vida A ver si de esa manera Yo pueda olvidarla Voy a tomar Voy a tomar veneno Para quitarme la vida Voy a tomar Voy a tomar veneno Para quitarme la vida ¿Dónde está la gente? ¡Más alegre! Y todos con las manos Arriba Robert 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 Machado Siempre Siempre Con los impatibles Y de los chancallanos Ahora Voy a tomar veneno Voy a tomar veneno Para quitarme la vida A ver si de esa manera Yo pueda olvidarla La gente de Chimarca Voy a tomar veneno Para quitarme la vida A ver si de esa manera Yo pueda olvidarla Voy a tomar Voy a tomar veneno Para olvidar Voy a tomar Voy a tomar Veneno Para olvidar Toda esta la gente Más helada Arriba, arriba Si ya no hay remedio Para que vivir Muchas venas Tengo Quien se llora Fuentecita Si ya no hay remedio Para que vivir Muchas venas Tengo Quien se llora Para la familia Palomino Achuya ¿Dónde está la familia Palomino Achuya? Para Paola Palomino Que sabe cumpleaños Buena Paola Felicidades De esa manera Por olvidar Ese sentimiento De mi corazón De esa manera Por olvidar Ese sentimiento De mi corazón Saludos Para Liela Lili Pati El Chavo Star Mario Lupita Charito Leandro Judit La Poyería Rey De Bracea Social El Estudio Purito Nazca La gente De Nazca La Poyería Para la familia Palomino Achuya Buena Jolita Palomino Feliz cumpleaños Qué bonito Esa es la gente La gente de Uchimarca ¿Dónde está la gente de Uchimarca? Arriba los vasitos Y las patas Arriba La mano Arriba Los vasos Arriba Arriba Baila 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 Con Robert Pacheco Y empezó el castillo Claro Hermoso castillo Robert Pacheco San Pedro San Pablo Nueva La gente De Tampo Quimado Arriba Tampo Quimado Pa 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 Ahí 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 Lloran A ver A ver Arriba Y las patas Y las patas La pata La pata